Tú, porque soy Chaucero, nací pa' esto, soy Chaucero, soy el Chaucero. Damas y caballeros, damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos una vez más a un episodio más de El Chaucero. Hoy no empezamos con el desmadre atípico y hoy con la ausencia de Chelin, pero con la presencia de uno de los raperos más importantes de la cultura hip hop de habla hispana y para nosotros, para este podcast, es muy importante este episodio porque aquí vamos a aprender de este brother y un poco de su punto de vista también de nada más y nada menos que el número 45, según la revista Rolling Stones, de los raperos más influyentes de habla hispana en la historia, con ustedes Rapsus Clay. Bro, no me equivoqué con el 45, ¿verdad? No lo sé. El número 45 está. Sé que estoy en la lista, pero no tengo ni idea. Ya sabes que esas listas son un poco... Un poco complicado. Para la cultura hip hop ha sido un poco de conflicto, ¿verdad? Sí, bastante. De hecho, esta aún, pero creo que hubo una antes. ¿Es más pasable este que la de Billboard? Esa es que no era pasable. O sea, ningún rapero creo que esté contento con esa. Con esa. Pero ya vamos a llegar a eso. Primero, empecemos por el inicio. Brother, bienvenido a Honduras para empezar. Gracias, hermano. Este, de verdad, Honduras ha sido tu casa un par de veces anteriormente. Ah, ya he estado aquí. Tres. Esta es la tercera. La tercera. A rapear he venido dos, pero otra vine a... A turistear. Tenés buenos amigos aquí de la cultura hip hop. Exacto. Muy bien. Qué bueno. Qué bueno que tengas ese tipo de amistad con los artistas locales de acá. Saludos para los artilleros de micrófono también, porque son tus panas. Muy bien, muy bien. Ok, Rapsus, este podcast, antes de, creo que te lo platiqué al inicio, es un poco para aprender de la historia, porque técnicamente estoy con uno de los pilares más importantes del hip hop de España. Y es importante saber cómo creció esta cultura en tu país, ¿me entiendes? En medio leí tu biografía, empecé a rapear a los 10 años. Sí. Este, tenías un nombre potente, ¿verdad? A los 10. Tu primer nombre artístico estaba potente. Y, pues, de ahí, también, paralelo, pues, tu carrera creció junto con otros raperos importantes como KCO, y ese proceso sí me gustaría saber, o sea, ¿cómo creciste dentro de esta cultura? Aparte, ¿de qué parte de España sos? Soy de Zaragoza, que es una de las cunas y pilares fundamentales del hip hop en España. Ok. Y ahora te explico el por qué. Sí, 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 ¿por qué? Básicamente, había dos bases americanas de los gringos. Bueno, había tres en España. Ok. Entonces, una en Madrid, Torrejón, que es de donde viene bastante de la cultura hip hop. Y, claro, había muchos negros y mucha gente que venía de Estados Unidos. Había otra en Rota, que era en Cádiz, y había otra en Zaragoza. ¿Qué pasa? Esta gente de estos gringos que venían de la base americana ya tenían sus radios y sus cosas en, digamos, en su aeropuerto, en la base militar. Ok. Entonces, ellos ya traían el funk, el soul, y de repente el disco, y de repente llegó el hip hop en 1979, que empieza a sonar Rappers the Light y todo eso. ¿Qué pasa? Esta gente empieza a juntarse con la gente de Zaragoza, ir a bares de allí, empieza a sonar hip hop, empieza a relacionarse con… El cambio cultural, musical. Exacto. Musical y, pues, claro, si al final estás ahí dos años o tres, se juntan con… con los payos que decimos nosotros, los blancos, los cheles, ¿no? Ajá. Entonces, pues ya… Pues ahí empiezan a crecer y empieza a haber una cultura hip hop y, sobre todo, empieza el breakdance y el graffiti. Ok. En los ochentas. Pero antes de eso el hip hop no había entrado. O sea, eso entró… Bien curioso. Aquí tenemos una base americana y creo que no influyó dentro de la cultura hip hop. O sea, poniéndolo en punto de comparación y yo creo que es bien interesante ese hecho histórico de cómo empezó eso ahí. Ok, luego eso me imagino que empezó a meterse en las discotecas, empezó a meterse al tema del baile. ¿La televisión influía en ese momento? Para nada. Para nada. O sea, la televisión casi nunca. Siempre hemos sido minoría. Es verdad que hubo un momento en el 84, que yo era niño y tengo vagos recuerdos, que el breakdance se asomaba por ahí. Pero porque era una… pues porque ya empezó a ser moda en Estados Unidos, entonces pues se repartía por el mundo. El breakdance era algo como que muy llamativo, entonces las televisiones sí lo sacaban. Pero poquito. Graffiti ni hablamos ni MC's tampoco. Lo baile era como lo más masticable a nivel de comercialización de televisión. Y pasó también aquí, que es como lo más pasable dentro de la cultura en sus inicios. Ahora, antes de esos 10 años, desde que empezaste a darte cuenta que te gustaba el rap, ¿quién era Rapsus Clay? O sea, ¿qué tipo de infancia tuviste de chavalo? Pues yo era… bueno, claro, era un niño. Yo conocí el rap a los 10. Entonces, antes de eso, sí que yo vivía entre el campo, que era la naturaleza, y la ciudad. Yo vivía a las afueras de la ciudad, pero mis padres tenían un bar. En ese bar, medio… no iba muy bien, pero… porque era un bar-restaurante y se consiguió hacer un reggae bar. Mis padres escuchaban reggae. Ok. Les gustaba el reggae y siempre era un ambiente muy de izquierdas, muy… había punkis, había gitanos… Era un barrio humilde para ser… España era no un gueto, pero sí un gatito. Y entonces, pues había una mezcla cultural bastante bonita. A un paréntesis, yo fui a… estuve en Países Bajos y conocí a un par de gitanos, pero internamente hay una fricción en España, que es lo que yo presentí. No sé si estoy equivocado, ahí es donde vos me sacas del bache de la ignorancia. El tema de los gitanos con los españoles normales, si los podríamos llamar así. ¿Cuál es la diferencia racial entre ellos o qué lo define? Porque yo hablé con un par de gitanos, me hablaron de su situación, de la razón de por qué salían de España y todo eso, y del racismo que a ellos les hacen, los mismos españoles, ellos siendo españoles, y no entendí un poco, mucho ese tema. Bueno, es una minoría étnica. Entonces, pues igual como los negros en Estados Unidos, que por muchos negros que haya, siempre es una minoría y se les trata mal. Digamos que los gitanos siempre se han criado, vienen de barrios, digamos. Entonces, en algunos lugares han tenido bajos recursos, siempre han sido mal vistos, y como que siempre hay racismo, ¿sabes? Y en Europa hay bastante racismo. Tú creo que has estado, lo has podido comprobar. Desgraciadamente tenemos esa lacra. Pero, hermano, yo me he criado en un barrio gitanos, nunca he tenido... Pero no sos gitano. No, no, yo no porque no soy de raza gitana, pero me he criado con ellos. Pero, ¿qué es la raza gitana? O sea, ¿qué color? O sea, ¿son trigueños? Sí, digamos, como aquí podría ser alguien de una etnia nativos, ¿no? Ok. Ah, como una... Los indígenas. Es una raza. O sea, supuestamente es una raza, si no me equivoco, pero sí creo que es una raza, sí, la raza gitana. Que vienen, hay teorías de que vienen de Punjabi, hay teorías que vienen de Rumanía, hay teorías, pero se supone que vienen de India, de Punjabi. Ok. Entonces, sí tienen... Un test más oscuro de pie. Sí, sí, son más, ¿cómo les llaman aquí? Trigueños, ¿no? Trigueños. Sí, claro. Entonces, y tienen unas costumbres y una forma de hablar, incluso tienen un propio lenguaje. Que, hermano, es súper bonito. O sea, si tú conoces a los gitanos de verdad, es algo súper bonito. Ok. Lo que pasa es que, desgraciadamente, siempre ha habido racismo. En España veníamos de una guerra que acabó casi en los... Bueno, mis padres vivieron la posguerra, ¿sabes? Por ejemplo. Y entonces siempre hubo mucho miedo. Digamos que hubo una dictadura hasta el 75, con lo cual prohibían el jazz, censuraban películas. Entonces, era un país con mucho miedo. Bien controlado. Sí. Ahora, subiendo, regresando ya un poco, porque quería como también dar énfasis a eso, porque de ahí viene una buena pregunta. Luego, entiendo ya la onda de los rastas, ¿ves? Viene por el bar de tus papás, que metían mucho reggae. ¿Te motivó a ser eso artista? ¿O qué querías hacer antes de empezar a escribir? O sea, ¿cuál era...? Uno de niño siempre tiene ese pedo, ¿ah? De que te inculcan el qué querés ser cuando seas grande. ¿Qué querías ser vos cuando eras siendo grande? Pues la verdad es que nunca me lo planteé. O sea, de niño lo típico de todos querían ser futbolista o astronauta o alguna manera así, ¿no? Que te inventas. Pero yo no tenía... Y a día de hoy sigo sin tener muchos planes de futuro y de niño no los tenía. Sí que todo lo que rimaba me atraía mucho. Entonces, había libros que te dan en la escuela que rimaban y a mí me apasionaban. Y ya escribía, antes de escribir rap, ya escribía cosas que rimaban. Poesías de niño y cosas así. ¿Te acuerdas de algo que escribías de chaval? No, tío. Me acuerdo que hice una poesía, pero... De una abeja y una hormiga, me acuerdo. Pero que yo tendría cinco o seis años. La oveja y la hormiga. Suena buena rola, eso. La oveja y la hormiga. Puro flow, güey. Puro flow, puro flow, puro flow. Ahora, ¿en qué momento escuchaste tu primera canción de rap? ¿Qué? Pues, escuchada. Porque claro, yo tenía un organillo casio y le daba y rapeaba. Pero no podía tener grabaciones. Y ya me compré un mini bombbox, un ghetto blaster, que no era ghetto blaster. O sea, discúlpame, ¿rapeabas antes de saber qué era rap? No. Entonces, ¿cómo descubriste el rap en boss? Antes de grabarme. Ok. O sea, yo rapeaba con el organillo, pero como me has preguntado, ¿cuándo me escuché a mí mismo? No, no, no. ¿Cuándo fue la primera? ¿Qué canción fue la que vos escuchaste? ¿En qué momento tuviste la primera canción de rap que escuchaste? Pues está más o menos entre mi abuela, hay un Wilfred de la Ganga, era un cómico puertorriqueño, que nosotros no sabíamos que era cómico, pensábamos que era rapero, que empezó a sonar en la radio. Bueno, empezó a sonar eso, empezó a sonar, bueno, nos pasaron una cinta donde sí salía Randy MC, salía gente como Pita Diken, creo que salía, pues grupos de los 80s, Rakim y todo eso, 88, cuando el hip hop estaba fuerte, pero todavía no sabíamos lo que era. Y encima yo en inglés no entendía una mierda. Pero de repente empezaron a salir grupos de allí, que siempre nombro que es BZN, Jungle Kings, y hubo en el 89, 90, salió un vinilo, un acetato, un disco de vinilo, que ya salían. Digamos que hubo la primera moda hip hop, que dijeron como en Estados Unidos estaba de moda, lo intentaron en España, no funcionó y los dejaron a todos en el olvido. Pero esos fue como la base fundamental de todos la primera generación. Yo digamos que soy de la segunda, tercera, y eso fue lo que nos influenció, o sea, increíble, eso fue increíble. Pero rapeaban todavía, hey, tío, ¿de qué pasa? Así como... Ajá, con flow bien cuadrado. Claro, 89, 90, sí. Que ahí fue donde vos empezaste también a escribir ya más en serio. Yo todas esas letras me las aprendía, me las escribía, y luego empecé a rimar yo, pues, rimando pura tontería, tenía 10 años. Tu primera canción profesional, ¿a qué edad la grabaste? ¿Profesional? Es que claro, depende de lo que llames profesional. Mi primera... O sea, lo que vos sentiste, dijiste, esto va para la radio, o sea, esto es un producto que podría ir para la radio, o podría sonar en los barrios. Es que nosotros éramos antirradios y todo, o sea, las radios eran antiraperos y los raperos éramos antirradios. Yo nunca pensamos en llegar... De hecho, a día de hoy, 40 principales y vainas así, jamás van a poner un hip hop en español. O sea, a día de hoy, ¿eh? Y hemos llenado... Hay gente que ha llenado estadios y ha llenado... Sin estar en esas listas. No, siguen sin estar. Ok. Y los medios nunca han apoyado mucho, la verdad. O sea, allá también era bien marginado, entonces. Bastante. Y en ese proceso, de los 10 años hasta cuando ya tenías tu fama, donde ya Casey O. tenía su fama, donde ya otros exponentes de esos años tenían su fama, ¿cómo fue ese proceso? O sea, ¿cómo hicieron ustedes que romper esas cadenas o esos muros donde la gente los marginaba y ya los empezaba a consumir? Pues empezamos grabando en cassettes, en cintas. En el 95, Casey O. ya tenía su maqueta, yo tenía mi maqueta. Buffan, que es Sohai, de violadores del verso, tenía su maqueta. Lírico tenía Gangsta Squad. Eso en mi ciudad, que eran como... Mi ciudad es fuerte. Pero en Madrid ya había muchos otros que eran increíbles. Y cuando todos rapeaban, como te digo, hey, pijo, ¿de qué vas? De repente empezó a salir gente rapeando ya duro, con una métrica, con no sé qué. Que esa fue la que te digo, la segunda generación, que ya era buen rap. O sea, lo otro no te digo que fuese malo, pero eran comienzos. De repente empezaron a grabar cassettes, pasando de la industria, solo maquetas, y habíamos 100. De repente hacían un concierto y cantábamos 30 raperos de una ciudad y había 100 de público. Poco a poco, de repente, Casey O. es uno de los grandes exponentes que como que empezó a salir ya afuera. Todo el mundo reconocía que era muy bueno, entonces iba a Madrid y llenaba otra 100, pero ya no era en su ciudad. Entonces empezó así, empezó así, se empezó a crear industria hasta que vinieron otra vez las discográficas. Viendo que ya había una pequeña industria que habíamos creado entre los raperos, sin ayuda de nadie, solo los raperos. Por cabezonería y por pasión. ¿Y dejaron entrar a esa industria? Sí, pero no a la industria de Universal Music, ni Virgin, ni nada, sino como pequeños sellos discográficos independientes. Entonces ahí empezó a firmar la gente. Empezaron a firmar, a muchos los estafaron, incluso los sellos independientes. Y ya de repente, no sé si fue Natch o fue Chojin o alguien así, sí firmó con una mayor. Que los raperos no estaban muy de acuerdo con eso, pero creo que hicieron bien, hicieron lo mejor y por eso sonaron tanto fuera y todo eso. Porque da mucho más potencial. Natch, ¿es de tu época o viene un poquito más atrás? Tendrá dos años más que yo o algo así, si viene de mi época. Lo que pasa es que él suena antes que yo y lo que te digo es que el firmar con una mayor, con una multinacional que decimos allá, le ayudó mucho. Y él no se vendió por hacer eso, porque él hacía su misma música, pero la… O sea, él se vendió con sus reglas. O sea, él firmó y hizo su música, seguía haciendo su música. Exacto. Entonces, ahí había la polémica típica que pasara aquí, del rap real, del rap no real y todo eso. Y pues había gente que no estaba muy de acuerdo porque había firmado con una multinacional. Por decirte uno, porque luego hubo mucha más gente que lo hizo. Pero es que yo creo que hizo bien porque él no cambió su música. Él hizo su música y la vendió al resto del globo. O sea, no se vendió él, vendió su música. Y tu punto de vista en ese entonces, porque yo sé que ha cambiado tu punto de vista en base a los discos y todo eso, a las discografías. Pero tu punto de vista en ese momento, ¿cuál era con ese contrato de Nach? Con el de Nach ya me daba un poco igual. Pero un poquito antes sí que era como el rap no se vende, había que hacer… Yo grababa solo un cassette. Incluso me decían de grabar en CD y yo no quería. Incluso alguien subió una canción mía a internet y yo me enfadé. O sea, éramos muy cerrados. Entonces alguien como… Es que ya te digo, fue Nacho, Gin y alguno más que abrió ese campo y vimos que tampoco era tan malo. O sea, que hostia, pues… Pero te pregunto, ¿hacías rap? Ok. ¿Te gustaba que la gente lo escuchara? Pero tampoco no te gustaba que mucha gente lo escuchara. Claro, solo queríamos que lo escucháramos los raperos. Si ya salía del rap, no queríamos. Pero vos crees… Para mí siempre ha sido bien contraproducente el tema de lo que aquí lo denominamos por un tiempo el… O todavía existe el underground, ¿me entiendes? Yo digo, mi punto de vista, ¿ah? Desde el momento que vos haces música o expresas un tipo de arte, es porque vos crees… Una, que la gente consuma lo tuyo y dos, vivir de ello. Ajá. ¿No era ese tu punto de vista? No. ¿Cuál era? O sea, es que no queríamos, queríamos solo sonar para los raperos. ¿Pero de qué querías… o sea, ¿qué hacías paralelo a eso? ¿Trabajabas de qué? Sí, claro, yo era albañil. ¿Y querías seguir siendo albañil toda la vida y solo para los raperos? Eso pensábamos, y muchos, ¿eh? Y no soy el único, yo era de los cerrados y por suerte me abrí porque luego digo, hostia, pues que si yo estoy haciendo música, que no estoy vendiendo… No me estoy vendiendo, yo no estoy haciendo… En esa época no había reggaetón, pero quiero decir, no estaba haciendo reggaetón para vender más ni nada, yo estaba haciendo rap real. Pero no queríamos sonar, sí, sí, era… Es que es bien contraproducente, ¿verdad? Y eso lo he criticado también a la vieja escuela de aquí, de Honduras. A día de hoy, yo te digo que era un niñato y que no, o sea, no sabíamos, no tenía sentido. Es más, yo me peleé con algunos aquí presentes en ese momento. Pero es una transición normal, ¿verdad? De que te vas dando cuenta. Ahora, ¿qué te hizo ir cambiando ese sistema, ese chip donde vos dijiste, ok, yo estoy haciendo música, la gente le gusta, todos reciben al disfrutar mi música, pero yo no recibo, esto no es recíproco para mí porque tengo deudas que pagar, no sé si tenías hijos o no tenías hijos, pero de alguna manera tenías que sacarte adelante vos solo. Obvio, obvio. Pues lo que te digo, veníamos de una pasión por el hip hop, que entonces venía alguien y sentíamos que prostituía el hip hop y eso nos dolía, nos dolía. Entonces sí que tiene una parte tierna y bonita y pasional que no tiene sentido, es como los celos. Es como los celos de que una chica, tú tienes una novia y se pasea y muy guapa y puedes sentir celos porque se pasea y no ha hecho nada. Pero puedes llegar a tener celos, ¿no? Sí. Cuando eres joven, tienes 15 años y por lo que sea. Pues eso nos pasaba con el rap. No queríamos que viniese alguien y lo prostituyese. Ahora, si alguien venía y te decía, Rapsus, a tus 18 años, te pago mil euros por cantar ahí y vas a compartir escenario con dos reggaetoneros, ¿lo harías? ¿Lo hacías en ese momento? No existía el reggaeton. Ok, ¿qué estabas pegado en ese momento? O sea, ¿qué te hacía competencia o qué opacaba el hip hop en ese momento? Es que estábamos tan cerrados en nuestra cultura que no sé lo que había fuera del hip hop. O sea, había pop y mierda de las cosas que son en radio. Pongámoslo como el pop, que en ese momento de tu vida te dicen, Rapsus, te doy mil euros, pero te toca compartir escenario con esta banda pop en ese instante. ¿No lo agarrarías por amor a la cultura en ese instante? Yo creo que en ese instante no. De hecho, me propusieron cosas y dijimos que no. No queríamos. ¿Puedo saber? ¿Alguna de las propuestas que quizás hoy en día lo has aceptado, pero en ese momento no la aceptaste? No, a lo largo, incluso a lo largo, incluso hasta hace poco me han ofrecido cosas que yo he dicho que no. Por ejemplo, remixes que querían hacer el típico remix latino con una canción que pegó en, no sé si era en Rumanía o algo así, que pegó cosas así que yo digo, ¿aquí qué hago? O cantar encima de House o de Tecno. Yo a mí eso no me representa. Y a día de hoy sigo sin hacerlo, o sea, no sé, es que no me veo. Ahora, entró el hip hop, supongo yo que se posicionó, le costó posicionarse dentro de los barrios. Quiero saber esto, ¿verdad? Con la entrada del reggaetón. ¿Te acordás el tiempo en el que el reggaetón entró a España? Sí, perfectamente. A la gente lo criticaba mucho y a nosotros nos gustaba el danzal. Ok. ¿Un BPM más lento? Sí, y digamos que el danzal y el... hay una canción que se llama Dembow. Dembow, ajá. Dembow, dembow, dembow. Entonces lo agarraron los panameños, ese ritmo caribeño con el tumpa-tumpa que dice el chumbo, ¿no? Ajá. Y lo agarraron luego los puertorriqueños y luego al final nació el reggaetón, fruto de un poco de allí, del hip hop, de todo. ¿Y le costó el reggaetón entrar a España? Sí. Al principio la gente como que eso era banal y todo eso. Y a nosotros nos gustaba mucho la plena panameña. A nosotros, a mi crew y a pocos más, porque ni siquiera a los raperos les gustaba tanto. Pero a mí me apasionaba el Rookie, Cafu Antal, todo lo que es Skiren Crew, todo lo que es Quilamanyaro, todos los grupos así de Panamá. Ahora, con la ola de reggaetón entrando, ¿hubo desertores del hip hop? O sea, panas tuyos que cantaban rap, ¿empezaron a cantar reggaetón? ¿No pasó eso? No, no conozco a ninguno que cante reggaetón de mis... No. Luego he conocido a reggaetoneros, pero que han empezado con el reggaetón. Pero no, en los 2000 y por ahí, oíamos que se oía por ahí Dale Don Dale, la gasolina fue como el punto álgido que todo el mundo decía, eso es una basura y no sé qué. Y yo veo que algo de hip hop tenía esa gente, porque de hecho venían del Boricua Guerrero y venían de rapear muchos de ellos. Pero es verdad que eso no nos gustaba. ¿Y se escuchaba Vico Si en ese? Vico Si, sí. Pero Vico Si entró en el 91 y luego en el 93 con el Explosion. Ok. Que eso era un discazo, para mí era de mis en sí favoritos. El Explosion, hay una canción que es base y fundamento que... Para vos, Vico Si, ¿es como una Biblia dentro del hip hop en español? Sí, son unos cuantos versículos de la Biblia, sí. Si vos podrías llamar, si aquí nosotros yo te digo, dame los apóstoles del hip hop en español, según tu criterio, ¿cuáles serían? Vico Si está entre ellos, seguro. Vico Si, lo que se hacía en Puerto Rico, que estaba Kid Power Pass y también, y había varios. Luego, lo que te digo, BZN y todos los grupos que a mí me influenciaron en los 90, antes de conocer a Vico Si, para mí fueron pilares fundamentales. Y Wilfred y la Ganga, que ya te digo, que era un cómico puertorriqueño, pero en Puerto Rico había un montón. A la par, casi que en España, yo conocía a los puertorriqueños. O sea, el hip hop, yo escuché hip hop latino desde el principio. Luego creció en España y luego ya años más tarde volvió a Latinoamérica y creo que son los que están dominando ahora mismo. O sea, el hip hop latino me parece el más bueno en todo lo que es el idioma. Podría descifrar que tu amor, yo sé que a vos te gusta bastante de Centroamérica, bueno, Latinoamérica en general. Yo digo que tu amor viene muy arraigado al hip hop latino, que vos escuchabas. Vos cuando empezabas, ¿a qué edad conociste Latinoamérica vos? Latinoamérica, pues ya tardé, con 25 años. Con 25 años, ok. ¿Antes de eso añorabas venir a hacer rap a Latinoamérica por los raperos que escuchabas? Cuando pensaba en Latinoamérica no me imaginaba, no veía una cultura en México porque se escuchaba Contra el Machete, por ejemplo. ¿Cartel de Santa? No, Cartel de Santa todavía no había llegado ahí y de hecho a mucha gente a día de hoy tampoco creo que lo conozcas. O sea, porque se conoció eso, Contra el Machete, a día de hoy sí que está bastante pegado al rap mexicano, pero entonces era difícil que... Yo, por ejemplo, no tenía internet, entonces era muy difícil, no eran los tiempos de ahora que es muy fácil conocer lo que hay. En esa época tenía que llegar alguien con un CD, entonces sabía que había rap en República Dominicana, que había rap en Puerto Rico, pero se escuchaban muy pocas cosas, solo llegó en verdad, Contra el Machete... Yo creo que unos gemelos... Acquit también. Ah, pero eso era de Los Ángeles, ¿no? Pero son peros mexicanos, o sea, cantaban más en español ellos. Creo que eran chicanos, ¿no? Ellos son chicanos, sí. No, eso llegó más tarde también. O sea, en esa época sí que escuchábamos chicanos como Keith Frost, como Melo Manese... Cypress Hill. Sí, Cypress Hill, sí, que no son chicanos, pero sí, son de Los Ángeles. Entonces, eso sí, Keith Frost y todo lo que era hispanglish, eso nos flipaba, tío, eso nos flipaba. Pero lo veíamos como rap gringo, aunque soltaban... O sea, a pesar de que sus raíces de los raperos eran en español, ustedes lo consumían y lo metían dentro de la etiqueta rap gringo. Completamente, es que escuchábamos rap gringo, o sea, se escuchaba muy poco rap. Había poco rap de España y poco rap en español, entonces escuchábamos... Mis maestros son americanos, son gringos. Ahora, ¿ves que el rap de España le costó entrar al mercado latinoamericano? Sí, sí. De hecho, hasta los 2000 no empezaron a viajar. Creo que fue Violadores que vino a Colombia, un rap al parque y era como... O sea, ustedes como movida ya se sorprendieron que ya empezaban a viajar al curso del charco. Sí, sí. Yo la primera vez ni me lo creía. La primera vez que fui a México no me lo creía. Y de repente hay 3000 personas que están cantando tus temas y no me lo esperaba. Ahora, tengo una pregunta que te la hice en un almuerzo allá en Santa Rosa. En el previo podcast. En el previo podcast, en el previo podcast. Mira, aquí en Latinoamérica... Bueno, voy a hablar por Honduras, va. Pero sí debo decir que en Latinoamérica se sintió el peso, y aquí te pregunto, de este brother llamado Porta. Ajá. Ok, para su movida en España, ¿Porta cuenta como un rapero? ¿Ustedes, vos como rapero, vos ahí lo tenés en cuenta como un rapero? No. Sinceramente, no, porque cuando salió veníamos de una época cerrada. Yo te comenté el otro día. Pobre chico. Porque él se comió, o sea, la gente le insultaba, le tiraba mierda, pero es verdad que no se le consideraba rapero. Y es verdad que tampoco, a día de hoy, tampoco he escuchado muchos temas suyos. Pero creo que sí que se montaba encima de ritmos de rap y rapeaba. Aquí no tenés idea cómo lo cuirro volvía al loco por Porta. O sea, Porta aquí era en 2005, 2006, no, 2008, 2009, 2010, por esos años, Porta aquí era un... Claro, claro, sí, era un fenómeno. Un fenómeno. Y por eso te pregunto, pues, y es bien curioso. Ningún rapero lo quería. Pobrecito, pobrecito, ¿eh? Porque yo, en verdad, lo que te digo, le hemos cerrado, sí. Ah, son los rap, están prostituyéndolo, y pues vino este que yo lo que sabía en esa época. Es que tenía un tema hablando de... Creo que era algo machista, no lo sé. Y otro hablando de Pokémon o algo de eso. De Goku, el de Pokémon, Goku, algo de lo que era así. Algo de esos que yo no tenía ni puta idea de qué era eso. Pero era como, tío, aquí se habla... No hace falta hablar solo de la calle, porque puedes hablar de muchas cosas, pero a ningún rapero le entró eso, ninguno. Pero, y aquí voy, ¿qué significa ser rapero? Porque rapear es contar tu realidad, va, la realidad que vos vivís, va. O sea, uno de los fundamentos del hip-hop, cantar la realidad que vos vivís o que vivís en tu barrio. Y si el bro no era de barrio y le gustaba rapear, quizás esa era su realidad. ¿También cuenta como rap o no? Te entiendo, pero no, no lo veíamos así. Y no lo veíamos así. Tú puedes no ser de barrio y cantar rap. Creíamos que él no era por el problema de que fuese de un barrio, que yo no sé ni de qué barrio es. O sea, no sé si es Fresas, si no es Fresas, si es clase alta, si es clase media. Pero no me preguntes por qué, no entró. No entró y no tenía el respeto de los raperos. O sea, ¿nunca hubo una colaboración entre él, Nach, él, otros raperos? Creo que sí con algunos, creo que con amigos de Nach, no sé si Zeta Poo llegó a grabar con él o Soma. Sé que Soma estaba por ahí metido, pero no, tío, los raperos, raperos de verdad que amaban el hip-hop, los hip-hop heads que sabían quién, Rakeen, KRS-One, Big Daddy Kane, todos los maestros apasionados del hip-hop, eso ni entra, ni entró, ni entrará. O sea, ¿y él, ahora a nivel in, la pasó mal él en España con él? Imagino que sí, yo nunca he hablado con él. O sea, de hecho creo que hasta me escribió por Twitter una vez y yo no le contesté porque no quería ser ni mala onda con él porque no me había hecho nada, pero tampoco me quería relacionar. Uy, qué potente. O sea, al mal le caeron las abejas sin pedo, ¿ah? Sí, por eso te digo que pobrecito, todo mi respeto para él, porque seguro que era un chaval, buena onda, pero es que estabas entrando a nuestro territorio. Es como, si entras a nuestro territorio prostituyendo nuestra pasión por la que hemos luchado, por la que nos han mirado mal, por la que nos han discriminado, por la que nos han tratado mal, y entras, como entró este chico, pues es que no cayó bien a nadie, pobrecito. Pero ¿no crees que también fue un factor para que el rap de España también se empezara a escuchar en países que no se escuchaba por los artistas tradicionales? O sea, los que sí respetaban las reglas dentro del hip-hop. Creo que no. O sea, lo que escuchaban a Porta, escuchaban a Porta. No escuchaban el hip-hop underground de España. No sé, igual que esto también me pasa con Eminem o con gente así. Igual, gracias a que el hip-hop comercial entre, hay dos o tres que dicen, ah, bueno, pero es que en este país, aparte de Porta, están estos, estos. Y hay estudiosos del género que a día de hoy son raperos, gracias a Porta. Y gracias a Eminem o gracias a House of Pain o gracias a Vanilla Ice o gente así que nosotros no escuchábamos. O sea, Vanilla Ice, por ejemplo, también era de Toyacos escucharlo. Toyaco allá significa un toy, bueno, un juguete, un poser, como se diga, no sé. Ok. Entonces, si escuchabas Vanilla Ice también te miraban mal. O sea, que no se lo Porta. O sea, si escuchabas a Vanilla Ice te miraban mal. Si escuchabas a MC Hammer también, sí. O sea, había unos cuantos que no eran raperos de mierda, que no eran respetados entre los raperos, ni siquiera en Estados Unidos. O sea, a MC Hammer se le reían, a Vanilla Ice se le reían, a… No sé, había montones. Ahora, hoy por hoy, dando retrospectiva, ¿qué pensabas de una… Imaginándonos, que yo sé que vos, aparte de… Vos no colaboras por fama ni por números, colaboras por forma de pensar, cómo te haces sentir con otro artista. Pero suponiendo que tu forma de pensar y te haría sentir como… te sintieras bien al lado de Porta, ¿harías una colaboración con él? Habría que verlo. Habría que verlo, es lo que te digo. Yo con el tiempo, con lo que he viajado y con todo, creo que hay que respetar a todo el mundo y creo que el pobre chico no se merecía todo lo que le cayó. Eso ya te lo dije el otro día. Pobrecito, el chico seguramente sea un hombre como tú y como yo que sufre, ¿sabes? Y él sufrió bastante. Si me gustase lo que… O sea, si a mí me viene con una canción súper potente y digo, joder, qué bien rapeado está y me cae bien, no te digo que no. Pero no, tampoco. Es que ni me lo he planteado. Si me lo planteas así, pues habría que estudiarlo. Habría que estudiarlo. Bueno, eso fue un pequeño paréntesis. Entendiendo lo que me dijiste, pues logro discernir de que Porta no aportó mucho a la cultura hip hop en España. O sea, fue un exponente, pero de su rollo. O sea, de su forma de pensar, de hacer música, pero no estaba involucrado con todos ustedes. Ahora, a nivel de eventos, ¿cómo ustedes movían los eventos? O sea, ¿quién organizaba los eventos de hip hop si ustedes no eran partícipes de ganar dinero, sino de exponer su música? O sea, al final alguien hacía los eventos y alguien quizá se hacía Subaru con eso. ¿Cómo ustedes manejaban esa movida o cómo ustedes elegían el evento? Pues es que empezamos siendo los propios raperos los que organizábamos. Ah, que me dejan un centro, una casa de juventud. Nos la dejan gratis aquí. Venga, hacemos el concierto. Gratis. ¿Pero dónde sacabas el audio? ¿Dónde sacabas la publicidad? Pues porque había raperos que invertíamos. Entonces, uno tenía multipistas, otro tenía una pletina. O sea, yo rapeaba mis beats en pletina, en cassette. ¿Esa fue tu primera inversión? No, no. Mi primera inversión fue, sí, un cassette, pero había otros raperos más mayores que yo que tenían su equipo de sonido. Entonces, pues yo tengo unos altavoces, pues yo tengo esto. O se podían llegar a alquilar y cobrar 200 pesetas, que era un dólar. ¿Sabes? Entonces empezó así, y lo hacíamos los raperos y gratis, o de repente conseguías un bar que te dejaban y el bar ya tenía el sonido. Entonces te dejaban hacer fiestas ahí, había freestyle. Freestyle no batalla, sino freestyle nosotros le llamábamos. O sea, subías y improvisabas, pero no batallabas. O no improvisar, sino subir, ponían un ritmo y tú cantabas, aunque estuviese escrito ya la letra, pero rapeabas ahí. Un freestyle, un subir y rapear. Y bailaban los breakers y grafiteaban fuera. Y de repente empezaron a haber jams, que eran hip hop totalmente, que eran los cuatro elementos, más productores y todo eso. Supongo que de ahí ya hablarían con algún ayuntamiento que pondría un poco de dinero para que, mira, estos raperos que lo están haciendo, les vamos a poner este escenario pequeñito aquí. Y ya empezó un poco la industria de, pues voy a apostar y voy a cobrar 500 pesetas por ver a Casey O. Claro, la gente los pagaba porque Casey O ya era alguien en la ciudad. Pues lo mismo que eran Casey O, era Klan, que era uno de los grupos increíbles de Zaragoza, era uno de nuestros maestros. Y luego Hardcore Street, y luego así un montón de grupos que había, pero casi siempre rapeaban todos. Entonces era muy bonito, es que era una familia, es que era muy bonito, en verdad. Y bueno, aquí por ejemplo, aquí existe yo creo que el festival más reconocido y más decente que se ha hecho aquí en Honduras, el arte de las calles. Y con lo que muchas veces se cuesta culturizar o enseñar a las nuevas generaciones, es en el tema de, ¿qué hacían ustedes cuando traían un artista que no era de su barrio, que no era de su ciudad, era de otra ciudad lejana, les tocaba invertir, les tocaba invertir, y ustedes querían cobrar? ¿Nunca tuvieron ese dilema de que el rapero no apoyara, como pasa en algunos países de Latinoamérica, por ejemplo Honduras? Sí, lo he visto, lo he visto en muchos lados, y no solo en Latinoamérica. Pero no, lo que te digo, veníamos de una pasión. Cuando haces las cosas por pasión, hermano, quieres verlo. Entonces, si había un festival, no había unos, no, pues yo no voy porque lo hace, no, dar rap, y de repente venían unos raperos que quería ver, y me acuerdo los primeros raperos que venían ya de Madrid, de Alicante, de Palma, Mallorca, de donde sea, querías ir, o sea, no te podías perder eso, porque tu pasión era eso, y lo escuchabas en casa, y era como, me voy a perder esto, que no pensabas, luego siempre había, pues este le pego a este, y este, pero eran cosas del rap como en el barrio, corrupto. ¿Y existían tiraderas entre ustedes? Sí. ¿O cómo se le dice, o cómo le dicen ustedes allá, a la que nosotros conocemos acá como tiraderas? Sí. Biff. Sí, más se le llamaba beef, tiradera, creo que es un género, es un término más latino, ¿no? Beef, sí, beef. ¿Alguna vez tuviste beef vos? Sí, yo le tiré a unos cuantos, cuando era joven, y niñato, ahora me arrepiento. ¿En serio? O sea, ¿son amigos tuyos ahora, ya no cantan? No, pero, pero era, eso es, bueno, para mí eso es, yo la tengo más grande que tú, y yo soy más rapero que tú. ¿Hace cuánto no, no haces un beef? Que solo he hecho uno. Ah, solo has hecho uno, y huevuda. Ok, ok. Y además, como yo tenía el respaldo del barrio, pues como que, sí me sentí como... ¿Puedo saber a quién se lo hiciste? Sí, sí, a la mitad de Zaragoza, que eran mayores, que en verdad me enseñaron un montón, pero sí se iban un poco al rap comercial, entonces en esa época... tu beef era para los que hacían rap comercial. Sí. Ok. Y entonces, en verdad esa gente me ha enseñado un montón. O sea, a día de hoy, a alguno ya le pedí perdón, de rollo, si era un niño, perdóname, porque al revés, si es que me han enseñado un montón, si es que han aportado a la cultura. Correcto. Entonces, pero es lo que te digo, hay que darse cuenta, lo que me dices de que en Honduras unos no se llevan con otros o en cualquier país. Pero aún no llevándonos, sabemos reconocer que esa persona ha hecho mucho por el hip hop. Sí, tienes que ser ciego y tu ego te tiene que nublar bastante para no aceptar que otras personas aportan de cierta manera. Claro. Bueno, ahora volviendo al tema de Rapsus, ¿recuerdas tu primer gran pago? O sea, tu primer pago que vos dijiste es fuck, con esto, en serio. Me compró unas baleadas. Con esto puedo comprarme la ropa, el carro, pagar las deudas. O sea, tu primer gran cheque como rapero. No, es que fue en progreso. O sea, a día de hoy nunca me han pagado algo como para comprarme un carro. Pero fue en progreso. O sea, empezamos de acuerdo mis primeras 50.000 pesetas que serán como 300 dólares. Ok. Y era como pero me van a pagar y yo al principio no. O sea, me querían pagar y yo les decía que no. Hasta que un día dije claro, si yo estoy llenando una sala y ese dinero se lo va a llevar un manager que ni conozco y va a decir no, no, pues para mí yo dije verdad, entonces me estás robando. Corre. ya es que soy tonto si no le cobro yo esos 300 dólares. Y entonces dijimos vale, 300 dólares. ¿Eso costaba tu show en qué año? 2001, 2002. Ok. ¿Y vos crees que valías más? O sea, eso te pagan a vos pero en introspectiva viendo si ha pasado si estabas pegado, si llenabas, si no llenabas, ¿valía más tu show? Es que me importaba poco. Creo que no porque estaba empezando y hay que empezar, no puedes saltarte todo y bueno, hay artistas que llegan y ya pegan una canción y lo hacen pero en mi caso creo que fue bonito y crechendo y no le veo si luego el manager cobro mil y yo no me enteré en vez de 300 pues bueno pero no, creo que estábamos digamos empezando a llenar y que la gente nos empezaba a conocer y que y lo veo bien todo creo que nunca me he sentido estafado o sea, que 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 culvo o sea, es todo en un momento como artista uno se siente estafado ¿entendés? pero pero que genial imagínate 300 dólares en el 2001 aún era era bastante actualmente vos vivís de la música 100% sí, sí, completamente ya formé mi disquera con lo cual ya no le debo las regalías a nadie o sea, solo con los que trabajo y tengo un network con el que si distribuyo les pago un tanto por ciento distribuyen y ya está entonces ya todo lo que genero lo genero casi todo para mí pero algunos masters no son tuyos supongo yo en tu proceso los viejos que hay sí que te puedo decir que hay sí que nos estafaron a todos pero yo no me sentí estafado en la época porque es que no era la única manera de sacar un disco cuando sacamos casi todos los raperos españoles el primer disco firmabas y los royalties eran una miseria que luego lo ves y dices mierda en serio ahí sí pero fueron los sellos discográficos no los managers ahí fue porque decidiste vos poner tu propio sello yo sí o sea yo veía que llevaba poco de todo lo que se vendía y decidimos hacerlo por nosotros mismos y también como una plataforma para ayudar también a los de mi crew y todo eso y entonces formé eterno music que es mi disquera y la verdad es que lo mejor que he podido hacer en la vida o sea porque es todo mío el master no es de nadie nadie lo puede vender nadie puede hacer un remix de house ni mierda si no es con mi permiso y aparte pues eso que yo estaba en el proceso es como construir una casa no es lo mismo comprar una casa muy bonita que construirla tú siempre es bonito ¿no? decir esta casa la he hecho yo con mis manos entonces pues es orgullo y aparte pues genera te genera y de ahí también tenés para aportar a tu equipo ¿qué consejo le darías vos a esos raperos que van empezando? con todas las ventajas que ahora tienen como las redes sociales todo ello como vos como vies de escuela como Pilar en tu en tu nación ¿qué consejo vos le compartirías vos a los que vienen empezando ese rap? pues bueno les daría el consejo humano de disfrutar el proceso disfrutar lo que es escribir lo que es rapear las primeras veces delante de gente toda esa pasión creo que es lo más bonito luego obviamente si es en cuanto a trabajo aprovecha las redes sociales yo no las sé usar o sea yo no sé usar TikTok ni sé usar ¿pero vos pagas para que te manejen las redes? no no yo llevo mis propias redes llevo todos los míos pero no sé usarlas bien yo no sé TikTok ni mierda de esas me pillaba una generación nueva que seguro que se puede hacer ¿sabes? que no TikTok no son solo bailecitos se puede hacer algo pero yo soy vago para eso entonces le diría a los nuevos que aprovechasen ese tirón que tienen las redes para para distribuir lo suyo porque es que encima muchos de los que vienen ahora no firman con nadie sino que ellos por sus narices por hablar bien lo sacan adelante y hay un montón de artistas súper pegados que han sido gracias a ellos no han tenido que firmar con una disquera no han tenido que venderse a nada y es gracias a las plataformas digitales y a las redes sociales ¿cómo te ¿cómo te choqueó ese cambio del disco de CD a pasar todo a digital como a Spotify? o sea ¿te costó esa transición? o sea ¿fue el lío para vos ese? sí porque vendíamos nosotros vendíamos discos y de repente apareció MySpace creo que aquí el Hi-Fi que ahí no se utilizó aquí el Hi-Fi apareció y después el MySpace acá pues ahí fue MySpace directamente entonces había gente que se metía y solo podía subir tres canciones pero subías una inédita y todo el mundo se metía cada día a mí me lo han dicho es un montón de gente me metía cada día solo para escuchar este tema y era como eso fue lo primero de repente ya pues Facebook o algo así Facebook que pegó luego ya Instagram YouTube y en YouTube cuando yo saqué Pandemia en 2010 ya dije voy a abrir un canal de YouTube porque solo tienen los sellos las disqueras me voy a abrir uno mío pero ya los niños ya tenían vídeos yo tardé un montón en hacer mi primer videoclip y todo cuando había un montón de raperos que ni siquiera eran así pero ya tenían sus vídeos y por suerte abrí eso y a día de hoy mi canal pero vamos y con el tema de Spotify cuando el día que vos dijiste ok mi música tiene que estar ahí ¿cómo hago? o eso ya tenés un equipo aparte que te lo hace no no Spotify ya el sello que yo otro de los sellos con el que yo andaba que era Boa ellos ya eran sello digital cuando salió Spotify Deezer Apple Apple lo que sea ellos ya lo subieron pero yo todavía no sabía muy bien ni siquiera tenía yo plataformas entonces en 2012 es cuando creo mi propio sello y al principio lo subí a ¿cómo se llama este? a SoundCloud a ¿cómo se llama? Mediafire no eso es para es Nubes creo sí no me acuerdo pero de repente ya un network me dice bueno ¿qué? vamos a trabajar esto entonces en el network digamos que tú subes toda la plataforma y él lo reparte a todos estos que hemos dicho que si Spotify que si Apple que si Beezer que si Tidal y todo eso y ahí es cuando digo mierda es que ahí se está repartiendo bien es el nuevo ya no necesitas discos yo seguía sacando discos físicos incluso vinilos pero la vaina estaba ahí ya discos ya no se empezaron a vender ya no es el día ahora tú a nivel de ventas vos generabas más vendiendo bien físico o vendiendo digital fue fade in fade out empezábamos vendiendo discos caía los discos y empezaba ya la digital y subía lo digital a día de hoy es digital o sea no o sea hoy por hoy venden más digital pero en el momento que se estaba peleando más eso o sea me imagino que tú dijiste escucha estoy vendiendo más bien discos pero lo digital lo físico se vendía más o sea el dinero era más tangible o sea también lo sacabas más sí pero también venía o sea no era cash porque se vendía en tiendas y entonces las tiendas luego hacían pues por ejemplo a BOA les pagaban y BOA me pagaba a mí un tanto y ya te digo que hasta el 2012 que no generé yo lo mío no ni me di cuenta de eso y dije ah pues esto está bien ahora directamente la plataforma te paga que bueno yo digo que esa fue una de las para los artistas independientes fue un dolor de huevos la transición del CD de lo análogo a lo digital que de verdad muchos nos sufrieron ¿me entiendes? pero nos vino muy bien porque antes antes se lo llevaba siempre una discográfica a una multinacional y era como ahora lo puedes hacer tú mismo sin contar con estos cabrones que al final se están quedando casi todo ¿no? porque hay gente que firma por un sello grande y está vendiendo su alma al diablo al no ser que firmes muy bien y sepas muy bien y que sepas leer todo eso claro que tienes que tener un abogado alguien que te diga esto sí esto hay gente que firma por cinco años y no te dejan grabar con nadie no te dejan hacer nada y encima cuando has cumplido los cinco años te dejan abandonar al olvido entonces a los artistas independientes y sellos independientes eso fue increíble hermano ¿cuántos? eso fue una salvación para los independientes increíble ahora ¿cuántos años tenés de carrera? ya te digo como 33 desde que rapeo 33 desde mi primera maqueta fue a nivel nacional en el 95 yo ya tenía cosas grabadas con el cassette pero mi primera referencia que se vende en cassette a nivel nacional en España 95 ¿y cuántas canciones sabes vos cuántas canciones tenés grabadas? pero tendré más de 670 ¿más de 670? ¿en serio? y las que no tengo grabadas son más o sea ¿tenés escritas? tengo escritas muchas más de las que he grabado ¿tenés alguna canción que te arrepentas de no de haber grabado? sí muchas ¿por qué? o sea ¿qué? pues porque en esa época yo escribía escribía y de repente hay canciones que son una mierda son basura dame una vamos a ver dame la peor barra que has escrito mierda no lo sé no lo sé supongo que alguna de niño ¿no? alguna de niño que nunca llegó ni a salir alguna de las canciones que vos digas que vos tenés recuerdos dame sacame la peor barra que vos digas cada vez que canto esto no sé en qué momento escribí esto es que de las es que de las que canto no no porque ya la habré descartado de las que canto o sea la canto en directo es porque algo tiene ok pero tenés recuerdo de una barra que vos digas no igual alguna cosa pues de alguna barra en general no pero supongo que también he querido ser machito en algún momento ok de la gánster barra gánster no gánster pero igual he sido machista o racista no porque obviamente me he criado con gitanos con negros y con todo imposible pero seguramente tenga alguna cosa machista o algo así que en la época lo escribes y no te das cuenta que estás siendo machista por ejemplo y no te sé decir una exactamente pero seguro que he cometido mil errores y te ha tocado cantar canciones que no querés cantar como por ejemplo vos vas a un país y por X o Y razón esa rol está pegada en ese país y te dicen Rapsu será que en tu lista agregas esta canción y vos decís rayos si la agrego es porque creo que merece la pena y no porque en un país esté más pegada sí que es verdad que por ejemplo en Latinoamérica agrego una parte extra de canciones como más románticas porque aquí les gusta más la parte dramática yo me gusta rockear el escenario pero también soy melancólico y algunas meto aquí sé que sé que gustan y las meto pero con todo el gusto del mundo no por de hecho no sé por qué no las meto en España porque tendría que tirarlas ahí también y si te voy a decir que he hecho apología a la que me dices de que me arrepiento he hecho apología por ejemplo de las drogas cosa que ahora digo eso no es rap consciente realmente cuando cantas de vender de traficar y eso o de consumir o allí somos bastante poco religiosos y hay frases bastante feas que luego dices y dices esto puede ofender a otra gente ¿alguna vez tuviste una etapa de consumidor de drogas? sí, sí, claro alguna vez no empecé muy joven y de hecho fue uno de los grandes errores que yo tuve o sea a mí no me sentaron bien las drogas y tuve depresiones y tuve eso por todo lo que estaba pasando pero claro las drogas amedrentaban se dice como que me ayudaban a estar peor ¿qué consumías? consumí de casi todo menos caballo que es la heroína pero sí consumí speed, cocaína hachís hierba que esos no las veo como tan drogas MDMA taqueta probé setas de todo ¿y qué fondo tocaste para salir de eso? el puto fondo toqué ¿qué pasó? ¿qué fue qué pasó en tu vida que vos dijiste ok pasó esto vamos para arriba ya toqué aquí piso vamos para arriba las depresiones yo pensaba que me volvía loco y pensaba que con 19 años o sea tenía 19 años sí y yo dejé la droga con 19 años hay gente que todavía piensa que ah porque tú lo dejé súper pronto tengo un hermano metido en drogas yo no quiero saber nada de eso yo soy antidrogas a día de hoy la marihuana te voy a decir que no la veo como una droga no fumo pero no la veo como una droga es como tomarte una cerveza o algo así la marihuana es hachís pero la droga sintética y luego ya la heroína y eso eso mato a mí han muerto familiares por droga o sea ahí que te entiendo claro entonces no sé en qué momento me metí ahí pues era del barrio la vendía era fácil y en esos momentos hasta te saca de tu mierda de rutina pero cuando estás metido ahí dices mierda esto me está matando y a mí mentalmente me mataba entonces decidí dejarlo no sé en qué momento ni cómo estaba mal lo dejé y me intenté curar viajando a la naturaleza por eso tu conexión con la naturaleza sí desde niño siempre he estado viajando a la naturaleza yo te digo que encima vivía en las afueras de la ciudad que era campo y me crié en el campo subía a los árboles y descalzo entonces siempre ha habido esa conexión pero claro retomé la conexión con la naturaleza y me ayudó bastante cuando yo estaba depresivo incluso ya habiendo dejado las drogas yo seguía depresivo entonces pues ¿nunca te dio por probar la ayahuasca? en esa época siempre quise a día de hoy no me atrevo pero siempre quise de curiosidad el tema del viajecito o el trip que te puede dar esa vaina sí sí ahora pero es lo que te digo no me gusta hacer apología tampoco la voy a criticar porque sé que para algunos puede ser medicinal y para otros les puede joder la vida hermano correcto entonces pues ahí ya depende de cada uno estaría bien que hubiese más educación sobre todo esto tanto educación sexual como educación de las drogas ¿no? porque por fumarte un porro de marihuana puede que no te pase nada incluso te ayude a algo o a relajarte ¿no? pero si te fumas 15 porros todos los días siendo un chaval de 15 años puede que te dé un brote psicótico también ¿qué le dirías vos a esos artistas que es bien chistoso en el camino vos estás topando con todo tipo de artista especialmente hay una especie que son los que más me llegan los que dicen que si no andan pedos si no andan drogados no cantan bien ¿qué les diría? ¿qué les diría? no sé si eso es un ¿tampoco crees que eso es real? ¿de que drogado puedes cantar mejor o alcoholizado? pues puede que depende de la persona sí ¿no? o sea también te digo que hay grupos que sin marihuana igual no existirían o sea Cypress Hill le quitas la marihuana y no o el reggae muchos grupos como Calcha como no porque yo no hablo de marihuana hablo de lo sintético yo la marihuana lo metemos en una carpetita aparte vale vale ok pues no sé con el alcohol me pasa lo mismo que también podría ser otra carpetita aparte aunque si que jode familias y pues la droga sintética pues no lo sé pues creo que igual están equivocados o igual el equivocado estoy yo pero creo que no no es lo mejor del mundo no es lo mejor ahora fíjate que yo vi tu show allá en Santa Rosa de Copán y una de las cosas que me loqueó de vos en qué show y esto es una pregunta bien personal en qué show te diste cuenta en qué show decidiste meter a tu playlist la vuelta de carnero o sea es una buena porque oíme de todos los shows a mí me gusta ver shows internacionales de artistas internacionales porque para mí es un estudio o sea cuando yo voy a un concierto yo estudio la fuerza con la que entras independientemente hay uno dos tres mil ¿me entiendes? la fuerza con la que entras la energía con la que entras se transmite y cuando diste esa vuelta cuando diste esa vuelta en el aire que empezaste a rapear este maje sabe cosas ¿en qué momento de tu vida decidiste meter esa esa vuelta de carner de esa vuelta ahí loca en tu show? no lo sé cuándo fue pero un día o sea yo siempre de niño di voltereta lo que te digo me encantaba subirme a los árboles dar volteretas en el aire hacia atrás siempre era era ninja de niño entonces hubo un día que estaría rapeando no sé cuándo fue y pam y dije hostia y si lo aplico esto de vez en cuando y de vez en cuando lo ponía pero funciona ¿sentías que funciona? cuando estoy ahí digo ahora o sea hay momentos que estoy efusivo y lo hago hay shows que no lo hago o sea no es que tenga que ser siempre pero hay momentos que digo va a acabar aquí el bombo y va a explotar justo al final de la canción pum voltereta y nunca te has quedado en el pico no de hecho antes saltaba desde el escenario de voltereta con una mano al fondo al piso o sea al piso con la gente porque de verdad yo sabía hacer volteretas hacia adelante hacia atrás me encantaba tirarme desde altura de voltereta entonces no me he caído más veces borracho que de que de la puerta queda en el concierto antes cuando bebía con 17 años o algo así bebía borracho y salía borracho a cantar ahí si me he caído de repente sentir algo en el tobillo y de repente estaba así que ha pasado que ha pasado me había tropezado con alguna mierda de estas que hay siempre por el medio pero de voltereta nunca nunca me he caído que loco que loco fíjate que ahorita que hablaste mencionaste algo vos te metiste al pedo de hacer una escuela de hip hop en España ajá como como yo leí una onda que vos querías hacer una escuela de hip hop no es falsa información en google le escupa google le escupa google lo que si hemos salido en libros de la escuela de allá pero no es que queramos hacer una escuela de hip hop yo por lo menos es una bonita idea que no me importaría participar pero no es que yo sea un fomentador de algo así de mi parte de tu parte o no ahora vos crees que el rap se puede el amor al rap vos crees que se puede enseñar el amor al rap no el amor tiene que surgir es como enseñarle a un niño a amar a una mujer a un hombre eso tiene que surgir de repente un día amas a tu pareja o algo te atrae en otra persona que amas a tu pareja pero no le tienes que decir al niño tienes que amar no o sea llegará un día que amarás si vos hicieras una escuela de hip hop como sería dando los valores y principios como en una escuela normal dando unos valores y unos principios que son los que en verdad en la escuela te enseñan a sumar a restar pero los valores te los enseñan en casa los valores y principios de hay que ser buena persona esto está mal los límites de lo moral creo que en el hip hop perdón si se pueden dar ciertas técnicas porque para para bailar breakdance necesitas unas técnicas si alguien te las enseña pueden ser enseñadas el DJ igual para necesitas unas técnicas si alguien te enseña el truco en vez de estarte cinco días para aprender algo mirando a los vídeos que había entonces cuando no había YouTube pues si alguien te los enseñaba vas a aprender antes con el DJ el graffiti el breakdance y eso y los productores se puede con el MC es ya más difícil porque claro la peculiaridad de cada uno tú no le puedes enseñar a rapear a alguien lo que tú quieres así de tienes que rapear esto cada uno tiene que sacar su estilo ok sí es una lo digo bien curioso porque en Puerto Rico se inventaron una escuela de perreo y una vaina así cosas turbios y hay una escuela de perreo en Puerto Rico cosas que pasan pero bueno ahora hablemos de tu paso en tu etapa de artista cuando conociste Latinoamérica aquí quiero ser un poco un poco más breve en todo has visitado Latinoamérica en los últimos ¿qué? 10 años 15 15 años sí en esos 15 años este ¿vos podrías sacar una lista de tus raperos favoritos? por supuesto sí yo creo de toda Latinoamérica de Latinoamérica Aldo es para mí es mi rapero favorito Aldo sí ok Aldo es el mejor rapero de latino para mí o sea desde luego luego ¿quién más? ¿quién más? obviamente Lil Supa y Cancerbero están ahí hostia es que hay tantos tío hay tantos es que te podría decir más que cada grupo de un país más que yo qué sé pues siempre me gustó Movimiento Original de Chile Rapper School de Perú de Cuba Los Aldeanos y Randy de hostia en Venezuela también hay muchos es que en Venezuela hay muchos y tuve la oportunidad de vivir una época ahí y aprendí bastante pero yo creo que sí Vico sí tiene que estar también porque aunque sea de vieja escuela fue uno de los grandes importantes ¿nunca lo has conocido? a Vico sí lo he visto en directo pero no y conozco a su hijo sí que andamos por ahí jangueando un poco por Nueva York un par de días ¿y nunca te dio por decirle quisiera conocer a tu papá? ¿te gustaría conocer a Vico sí? sí claro con él ¿con él si harías una canción? o sea Vico sí es que fue gran influencia en mí de verdad el Explosion ese disco es increíble de los raperos importantes de Latinoamérica yo creo que ha grabado con todos sí ¿sólo te faltaría Vico sí? me faltaría más seguro así de o sea de la vieja escuela me faltarían casi todos porque con los viejas escuelas los respeto e incluso algunos los conozco pero no he grabado con ellos pero así Nueva Escuela digamos desde a capela para acá hay un montón que no que son nuevos y no nuevos igual no son tan nuevos pero claro yo ya llevo 30 años rapeando entonces me faltan me faltan un montón pero sí en su época cuando viví en Venezuela grabé con Sétima Raza que estaba en su propia grabé con Khan y Supa con Khan Grave 3 grabé con Benzina y con Blue que eran la eminencia luego aquí en Centroamérica grabé en Guatemala grabé con Bacteria Sound con Bacteria Sound System como que en cada país he grabado con alguien yo creo casi todos los países he grabado ok y con varios ahora este de todas esas experiencias que te ha llevado bueno me dijiste que viviste varios tiempos en Venezuela y has absorbido bastante la cultura rap de Sudamérica que es donde más ha crecido la cultura del freestyle que para vos según tengo entendido antes no te gustaba exacto porque que es lo que no te gustaba del freestyle que ahora sí te gusta pues siempre me gustó el ingenio que tiene alguien para hacer freestyle lo que pasa es que en mi época no era batalla era freestyle era estábamos en un corro y yo me pongo a rapear y te puedo decir pero hablo bien de ti a mí lo que no me gustaba es que una época que era tú tienes lentes pues eres un gafotas y tu madre es una gorda y tú no sé qué a mí eso no me representa y luego veías a alguien rapeando en el parque hablando de cualquier cosa con conciencia y rapeaba increíble y me tenía ese ingenio siempre me gustó lo que no me gustaba era una batalla diciendo su madre la tuya la tuya por tu cabulla y a ver quién grita más y hostia es que no había nivel yo creo que no había nivel ¿qué pasa? que ha llegado un momento que hay un nivelazo que es imposible que eso no me guste porque son buenos ¿consumes ahora batallas? no tantas no lo veo aparte es dentro del hip hop pero lo veo una vaina aparte y cuando veo algunos buenos digo mierda son buenísimos o sea hay gente muy buena pero no es que yo lo consuma no me pongo a ver videitos así antes me pongo yo me pongo vinilos me pongo vinilos de salsa o de blues y prefiero ¿sabes? bueno de los freestyle que has visto dame un top 3 de tus freestyle favoritos actuales o de los que recordás Benet se llama ¿verdad? este chico creo que es de Madrid me parece increíble o sea es que hace métricas que parece que están escritas Acapella me gustaba mucho cuando freestyleaba ¿qué más te puedo decir? es que no Trueno por ejemplo cuando freestyleaba también pero ya te digo que como no soy tan gran consumidor no he visto las batallas épicas ni en no sé entonces veo quién tiene talentos es que hay un montón asesinos tiene un talento increíble también cuando freestylea yo creo que te diría eso 3 porque por mi incultura de todo eso porque no sos consumidor ajá ok ¿vos alguna vez batallaste? no bueno una vez hice una no batalla escrita con Aldo una no batalla ah escrita nos llamaron para línea 16 y nos dijeron podéis hacer lo que queráis dije yo no voy a tirarle a Aldo si Aldo me ha abierto las puertas de su casa he dormido en la cama de su mamá me dejaron ahí en Cuba cuando se me trataron increíble como voy a tirarle a Aldo si es mi hermano me dijeron no no podéis escribir lo que queráis y hablamos Aldo y yo hicimos una videollamada y dijimos vamos a hablar de de vamos a tirarle a lo malo del hip hop o sea todo no sé y hablando de que el hip hop es unión entonces hicimos la no batalla que que éticamente qué difícil hacer ser freestyle parado porque imagínate que mañana te toque batallar con MC Coco y hoy te cae en MC Coco te arma conflicto batallar con él mañana claro son bien sentimentalista en eso y muy visceral sí sí ok y aparte es que si alguien me tira creo que hay mejores maneras bueno no sé uno nunca sabe pero yo creo que agarrar el celular y decirle vamos a arreglar esto es mejor correcto creo que es más ahora llegó la hora de hablar de las listas de mejores raperos y tengo y voy a empezar potente ok vamos a ver primero vamos a buscar la más la más odiada de todas que fue la que sacó Billboard lista Billboard hip hop español voy a partir voy a partir con preguntarte esto para vos Residente es un rapero no para mí no o sea lo que te he dicho antes hay gente que se monta encima de rap de ritmos de rap y rapea pero todo mi respeto para Residente es alguien que que respeto mucho y admiro mucho sobre todo lo que dice no tanto como lo dice pero sí lo que dice como músico pero claro no es alguien no es un hip hop head que haya rapeado toda la vida ni que se lo haya visto en los conciertos de rap y dándolo todo y para mí no es un hip hop head que sabrá de rap seguramente él boricua tiene que saber algo de rap pero no para mí no es y ese es un pensamiento tuyo o es un pensamiento pensamiento colectivo de la movida del hip hop según el que te digo yo es mío pero creo que muchos pensarán como yo o sea que para vos meter a un Residente dentro de una lista de los mejores 100 raperos él no debería estar en esa lista no estaría por muy bien que tenga métrica rapeo claro claro es que tendría que estar en música urbana o algo así sí y ya te digo todo mi respeto para él por todo lo que ha hecho o sea yo no no tengo nada en contra de Residente hay canciones que me gustan otras que no pero no es un rapero no es un hip hop head ok el número 2 Vico Si con esta de acuerdo sí ok esta es la lista Billboard va número 3 Ana Tewks Tewks sí sí claro Ana Tewks ok número 4 Teo Calderón creo que él sí llegó a rapear y sí llegó a hacer la cultura él creció seguramente en eso sí ok número 4 Orishas sí sí son culturas número 5 Daddy Yankee no para nada para nada para nada pero sí que él empezó haciendo rap correcto él empezó haciendo rap y empezó con Jay Negro creo que empezó con Playero con Playero con Playero no con Jay Negro pero pero sí claro lo que él se le conoce a Daddy Yankee no es por ser rapero es por ser reggaetonero claro sí y también sabrá mucho más que algunos de los raperos de ahora que sabrá de hip hop y sabrá habrá estudiado la materia hip hop gringa que es la que en la que nos basamos todos pero decir que Daddy Yankee es rapero no lo sé igual un día me dice lo conozco y me dice cara a cara pues mira yo creo que sí lo soy por esto y esto y me convence pero no creo que no ok ¿crees que Asesino debería estar en el número 7? ¿como rapero? ¿sí? no hay muchos raperos tío muchos muy buenos y eso no quita que Asesino sea bueno ok es que esa lista tanto esta como la otra de números creo que están mal después está Evie Queen Evie Queen como rapera sí a tonitas se dio cuenta creo Pato Machete de Control Machete número 9 sí 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 claro el rapero Trueno número 10 como números no lo sé un 10 está bien porque es verdad que lo que está haciendo Trueno y de dónde viene y todo se ha ganado un puesto ¿Los Aldianos número 11? creo que deberían estar mucho más arriba ¿Mala Rodríguez? sí claro aunque ahora ya no haga rap pero es una rapera ¿Lápiz Consciente? sí por ser pionero en su país sí este Santa Fe Clan 14 sí yo creo que se van a vendidas el Adió Carrión empezó en rap el man era comediante pero empezó en rap el brother y se ha mantenido en el rap o sea hizo un álbum de rap bastante bueno no tengo ni idea es puertorriqueño pero sacó un álbum de rap que fue el más escuchado solo de rap del año pasado pues a ver si lo escucho Cosculluela no lo sé creo que no si es lo que sé de Cosculluela que tampoco sé qué canciones son suyas pero lo que sé es que una vez tira que si los reales debutan clan o no sé que es lo único que sé de Cosculluela Tempo Tempo el puertorriqueño sí no lo sé para vos cuentas como un pilar Tempo no lo he escuchado tanto para mí no es que todos estos a los reggaetoneros los quitaba todos de esa lista tío o sea el único que dejaba ahí era Vico sí yo creo y con medio medio a Tego a Tego sí ok ahora porque es que coño en Puerto Rico hay mil raperos raperos estaba intifada estaba 7-9 había un montón MC Seja todo eso que eran raperos que no tenían nada que ver con todos estos sabes y seguramente Mickey Yanda y Yankee seguro han ido a fiestas de rap en esa época pero los raperos eran los otros ok el problema de esta lista de Billboard que la gente número uno por no incluir a Cancerbero en los primeros 10 se metió pedo y fue por los que lo funaron ¿vos meterías a Cancerbero en los primeros 10? en los primeros 10 sí sí ahora cuando te diste cuenta que vos estás dentro de la lista de Rolling Stone que no sé si tiene un poco más de veracidad a nivel para ustedes por lo menos nos meten a Ivy Queen con todo mi respeto a los reggaetoneros pero son reggaetoneros a nosotros nos dolía cuando veíamos la estética de un rapero y nos confundían con un reggaetonero en la calle nos dolía entonces claro para mí es otra vaina que la respeto pero no es la misma vaina que a mí me apasiona ok ¿y qué sentiste cuando te diste cuenta que vos estás dentro de esa lista de raperos más importantes a nivel mundial? pues me hizo algo de ilusión no te voy a mentir pero también vi que esto un poco otra mentirijilla ¿sabes? o sea hay muchos artistas que no están ahí o otros que sobran que no sé ahora de los creo que son 50 no te sé decir cuáles sobran y cuáles no y obviamente me gusta que me hayan incluido o sea obviamente llevo 30 años rapeando y dejándome la piel por el hip hop me gusta esto esto para vos cuando pasó esto te generó un cambio a nivel artístico tu show cuesta más caro por este tipo de cosas no, no, no para nada para mí es un orgullo más pero es más orgullo que se me haya que me hayan sacado en libros de escuelitas en España o que me hayan o que los programas de televisión me tengan en cuenta como un artista que ha hecho algo por el hip hop en su país eso sí me llena de orgullo pero una lista pues obviamente es currículum ¿sabes? pues por ejemplo tú ahora me estás preguntando por eso porque se ha oído que estoy ahí y dices bien está muy bien pero no es algo que ni que me quite el sueño estar o no estar pregunta en una presentación que alguien te diga Rapsus Clay el número 45 de de Rolling Stone así como has empezado casi como empecé yo te causa un poco de gracia no te gusta ese tipo siendo honesto a mí me gusta la honestidad yo soy súper sincero si algo no me gusta te lo digo así te presenté también allá en el concierto de Santa Rosa de Copán ¿verdad? este ¿te gusta que te presenten de otra manera? o o o o que ese título sentís vos que no no va para una presentación de tu persona o sea eso es algo nuevo está guay que esté ahí ya te digo está bien pero para mí eso es lo que no me importa de 30 años de carrera me gusta más llenar llegar a las almas y tocar corazones y gente que me diga hostia tu música me ha salvado la vida si vos fueras yo en este podcast ¿cómo te hubieses presentado? ¿cómo te hubieses presentado a Rapsus? sí ajá ¿cómo? pues coño aquí tenemos a un rapero de España obviamente que lleva 30 años rapeando que ha cantado por todos los lugares de Latinoamérica de España pues cuatro de los cinco continentes que ha salido en libros de escuela pues cosas que me enorgullezcan ¿no? todo golpeo a hacer el intro todo golpeo a hacer el intro no sé o sea es lo que te digo cuando llevas tantos años rapeando que solo te digan por ah bueno como está en listas billboard ahora no digo tú ¿eh? no no está bien es válido una radio me dice como está en billboard ahora sí lo voy a entrevistar cuando durante 20 años ha pasado de nuestro rap y dices cabrón o sea he ido hemos tocado un montón de veces gratis por un montón de causas nobles como hip hop o palestina hemos tocado en los campamentos refugiados saharauis hemos ido hasta allí hemos cantado en cárceles hemos cantado o sea para mí es mucho más importante que salir en una mierda de lista de de Rolling Stone sí iba a decir de cualquier de cualquier lista sí pero obviamente me gusta estar ahí no te voy a decir eh sacarme sacarme porque obviamente me gusta pero hay mucho rap quizás también eso sea un reconocimiento quizás eso sea un reconocimiento mínimo de todo lo que has hecho bien sí pero es que eso es lo que me jode de estas listas que no son así o sea meten ahí al que más ha vendido al que más conocido es hay gente ahí que está metida con calzador que no está ahí que no debería claro bueno ya para terminar este podcast vea yo sé y lo entiendo ¿me entiendes? pero tenemos curiosidad ¿me entiendes? vos fuiste en su momento ¿cuánto tiempo viviste en Venezuela? durante seis años estaba yendo y viniendo todo el rato sí o sea estás bien familiarizado con la comunidad hip hop de ahí o sea vi crecer bastante la cultura lo mismo la segunda generación antes de cuando yo fuese estaba ya la corte estaba guerrilla seca había ya una cultura pero yo llegué cuando empezaba ya séptima raza acapella todavía estaba en los huevitos no no en los huevitos no pero era un chamito rapeando cancerbero y supa estaban no empezando porque ya llevaban tiempo pero estaban empezando a conocerse por el resto de países de Latinoamérica entonces vi crecer un poco esa culturía yo sé que es un poco tedioso porque yo sé que tampoco no te gustan muchas entrevistas y muy bien con 35 años de carrera con 33 años de carrera está mamado es normal aparte de de las preguntas normales que normalmente te hacen sobre el tema de cancerbero pero con lo reciente que pasó no puedo dar preguntar algo con tu permiso por supuesto bueno esa relación tuya con cancerbero tienen tres temas también son parte de los temas más escuchados tuyos en Spotify que es lo que estaba viendo claro es que cancerbero ¿cómo nació esa relación con él? pues primera vez que llevo ya a Venezuela la primera vez me llaman para tocar y ellos vienen alguien viene no sé si sería Supa o sería Can porque en ese momento yo no los conocía y me da un CD tú sabes que en esa época cuando viajas te dan CDs de un montón de grupos y había un CD que se llama Indigos y de una pila así de CDs mis colegas me dijeron escúchate ese el de Indigo lo escuché hermano o sea vos llegaste a Venezuela top o sea siendo un artista grande y Can estaba emergiendo sí ok sí o sea igual en Venezuela ya se le conocía pero en el resto del mundo no y entonces me dan eso y digo mierda que bien rapean y me flipó Linsupa yo le presté atención a Linsupa porque rapeaba muy rapeaba muy bien luego más tarde como que en un toque que tocaba la corte creo es un grupo mítico de ahí en la Mercedes vi al Can que yo ya pues nos habíamos visto un par de veces y tal y me vino rapeando una canción la decoración en la grima de sonrisos mía no sé qué tenemos que hacer algo yo de puta madre porque me gusta lo que haces entonces ya quedamos como a las dos semanas quedamos en en la biblioteca de Caputo y grabamos el primer tema y le dije pero tiene que salir Supa sí 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 tiene que salir Supa y Supa salió pero no o sea el primero que te llegó a WoW fue Supa y después Canserbero es que Supa tenía el estilo new yorkino pero con el flow latino guapo que a mí me encanta que he visto en Big Punisher en Fat Joe en ese tenía un estilazo pero Canserbero tenía mucha letra ya tenía mucha letra y de repente sacó eso sacó vida le dije piensa que bien rapea este cabrón rapea muy bien luego ya saqué Pandemia volví a Venezuela y quise sacar Pandemia Remix y le dije le invité a un tema que se llama Dando y Perdiendo el remix y me dijo hermano sí además estoy en un momento bastante lo había dejado con su chica estoy en un momento que estoy ahí y me lo grabó y esa no la grabamos juntos porque como era un remix yo ya tenía la letra y luego la tercera fue en Bogotá que ya fue la despedida estábamos en Bogotá nos tomamos unas pizzas y tal y nos comimos unas pizzas bebimos algo empezó César López a tocar el piano Solo Soul que es un amigo que es el que me llevó a Venezuela la primera vez empezó a hacer el ritmo y salió el otro tema entre todo eso nos hemos ido viendo muchas veces él hasta en mi casa él fue tu amigo no solo fue un remix no solo fue un featuring él fue tu amigo esto lo dije en una entrevista digo para mí amigo amigo es cuando yo conozco a tu padre a tu familia a tu no sé qué entonces cuando murió dije algo así como que no era mi amigo del alma porque no conozco por respeto porque yo no quería darme la sí sí ahora que ya no está ahora es mi mejor amigo no mi mejor amigo no era sentía al que respeto un montón y le tengo cariño y le tuve cariño ya te digo que si ha estado en mi casa pero él no conoce a mis padres yo no conocía a los suyos ok eran buenos colegas era un buen colega al que respeté un montón y me parece un un dios rapeando y estoy orgulloso de haber estado y haber formado una pequeña parte de su historia el proceso creativo de ustedes dos a nivel de grabar un tema ¿cómo se ejecutaba? el primero el primero fue yo venía de de un concierto en Petare que es un barrio así de todo y él venía no sé si en Maracay y quedamos en Caracas que además yo le mentí como ya sé que los venezolanos los latinos en general tardáis mucho ajá hermano estoy aquí no me deje morir que ya estoy aquí y en Caracas no te puedes quedar solo en una calle porque está peligroso ok hermano estoy aquí yo estaba mentira yo le mentí estaba en Petare en un concierto total que ya a la hora y media o algo así salí del evento y y el sí sí ya estoy casi llegando llegamos a la vez él me mentió también ah los dos venían los dos españeros igual y me acuerdo que eso nos subimos a un carro no sé si conducía Caputo fuimos a la biblioteca empezaron a beber ron yo en ese momento no estaba tomando y se puchó borracho el cabrón y fue gracioso la verdad y estuvimos ahí creo que estaba Ari también bueno había un gente de Supri y fuimos a la biblioteca esa que luego se hizo famosa en los vídeos y y fue fue bonito la verdad y de las otras canciones fue similar o fue más la segunda es lo que te digo el remix fue como que yo ya como ya había ya había sacado Pandemia y decidí sacar Pandemia Remix ok que eran las mismas canciones pero en algunas les cambiaba el ritmo o en otras dejaba el mismo ritmo pero quitaba un verso mío y metía a Sarif o metía yo que sé a Khan o sea metías colaboraciones ajá entonces yo le dije mira tengo esto y me dijo hermano si te lo grabo y ese sí que no sé si lo grabo en Caracas o en Maracay pero yo ahí no estaba pero me lo envió y dije mierda sí lo reclamos y salió y todo bonito y la tercera es la de Bogotá ya la última gira que hicimos juntos que fue la última gira antes de sus conciertos de Chile y Argentina hicimos Ecuador Colombia Perú no sé si algo más o yo hice hoy venía de un lado yo venía del otro y nos juntamos ahí y ahí sí que estuvimos como tres semanas juntos conviviendo y haciendo los shows y en Bogotá fue que fuimos a casa de este de César empezaron a hacer el tema y escribimos y salió eso en el momento y fue bonito además ¿qué fue lo último que platicaste con César Vero? ¿tenían más proyectos juntos? o sea ¿ya tenías pensado otro? no no porque acabamos de grabar eso pero eso ni había salido todavía o sea lo grabamos en Bogotá y en luego hicimos Perú hicimos Ecuador y en Ecuador yo ya me despedí de él y le dije cuídate nos dimos un abrazo habían pasado algunas cosillas por ahí y le dije bueno espero que estés bien cuídate nos dimos un abrazo súper bonito todo y yo ya lo último lo siguiente que supe o sea ¿fue cercano a la muerte de Doreso? sí un mes más tarde un mes más tarde ¿cómo te agarró el asesinato de César Vero? mal o sea fue enciclopedia que tenemos un grupo los venezolanos tenemos un grupo de Whatsapp con los venezolanos con los que eran mi pandillica de ahí y fue enciclopedia que dijo ha pasado esto claro nadie nos lo podíamos creer encima ahí eran las horas eran diferentes porque son 7 horas de diferencia no sé qué y era todo muy raro o sea nadie nos lo creímos o sea era raro lo que decían era raro todo era todo era mentira o sea de entrada dijiste esto es esto es mentira sí sí lo que no se sabía quién quién había podido hacer eso o sea antes de las declaraciones de esto vos o sea ningún vos decías esto es mentira y esto lo hizo alguien más se olía se olía yo lo que supe es que había una chica que es esta tal Natalia ¿vos la conociste? no no creo que no porque a Sayun sí que los vi alguna vez en Maracay que era grupo del bajista los vi pero estaba por ahí yo no la conocía entonces yo lo que oí es que tampoco quise meterme mucho a mirar porque sé que había fotos yo nunca las vi había fotos de él ahí en el suelo quiero ver eso bueno no me gusta ni siquiera ir a los encierros a ver a mi abuela yo no la he visto ahí prefiero recordarla viva entonces oí que había una chica que era esta tal Natalia que era la esposa del otro pero que había dicho unas declaraciones y se había ido a Chile y eso sonaba raro o sea desde el inicio eso raro para todos y hermano Venezuela tiene muchas cosas así es una telenovela venezolana son de verdad es la vida real sí sí pasan muchas cosas hermano y la vida vale poco en países así tan duros entonces algo sabíamos pero nunca supe si era porque porque el gobierno se lo quería ventilar si era por dinero nunca supe pero ahora él era contra te lo pregunto porque vos viviste allá yo no desde este punto de acá es difícil de verdad había persecución del gobierno con él pues no lo sé él ya nos contó en esta gira que que ahí tenía algo de miedo que no se fiaba más que de un par de personas que nos fijo pero él él algo de miedo tenía ya de volver ahí o sea él no quería regresar a Venezuela yo creo que que algo pasaba pero yo nunca supe el qué sí no era de tu o sea vos no sos vos no te involucrás en cosas que de verdad no te conciernen claro claro o sea entonces bueno no sé el tiempo dirá qué ha pasado realmente están saliendo están saliendo cosas a la luz que tampoco se sabe si son reales o no pero todo todo implica que algo de verdad hay en lo nuevo y que alguien más hay ahí que está encubierto que a alguien no le interesa que salga ahora viste las declaraciones de la chata de ¿cómo se llama? de Italia de Italia sí vi una parte y hay un vídeo de alguna hora que no lo he visto porque me cuesta o sea para mí es duro a tu criterio lo que vistes ¿le crees? es que no lo sé o sea sí creo que hay cosas de verdad ahí o sea creo que ella está involucrada completamente y siempre lo pensé pero tampoco la conozco y lo que veo es una mujer muy fría contando algo que con un perfil bastante sociópata psicópata no sé cómo pero sí que encajan cosas de las que todo el mundo dudaba ¿no? por ejemplo las ventanas de Venezuela son celosías le llaman sí, celosías sí, son vidrios que se doblan así cosas así ya se decían cuando pasó de que no matas a alguien y te pones con un destornillador a quitar todas había cosas ahí y por lo que oí también de mis colegas que estuvieron en entierro y todo eso que que nadie sabía muy bien qué había pasado ¿para vos fue una pérdida enorme para el hip hop? sí, sí, sí claro vos ibas de tu punto de vista y que compartías con él sentís que él o sea él si hubiese estado vivo ¿sería la cara del hip hop actual en habla hispana? uno nunca sabe porque porque igual sería una de las caras y alguien que ha hecho algo muy importante como lo ha hecho es verdad que como a Tupac o como Notorious B.I.U. una vez que mueres te enaltecen mucho más pero creo que sí se lo merecía o sea era un representante muy fuerte o sea lo que ha conseguido con tan solo dos discos ¿no? tres discos una trayectoria sí, sí pero quiero decir vida y muerte son los que sí, los más populares los que lo colocaron lo que ha conseguido era un rapero muy bueno o sea muy bueno pero no sé no sé no sé qué sería a día de hoy yo creo que sí que sería uno seguro sería uno de los más potentes no creo que hubiese que se hubiese virado y que hubiese hecho otras cosas otras cosas o que hubiese pasado al trap o que se hubiese vendido de una manera no lo creo porque era bastante real a sus principios para terminar esta parte dame tu top 5 de las mejores canciones para vos las que más te gustan de Cancer Bar hostia es que tampoco te sé decir los nombres la verdad yo he escuchado el Vida por ejemplo cuando escuché el disco entero de Vida dije qué bueno es pero no te sé decir los nombres de las canciones y luego hay algunas sueltas por ahí obviamente hay dos romanticonas que es las que conoce todo el mundo y sabe querer querernos y la otra no me acuerdo cómo se llama que me gustó bastante luego me gustaba mucho la intro de Vida la de nací en el norte y el oriente del sur hostia es que el Vida entero pero no me sé los nombres de las canciones a mí me gustó más Muerte que Vida así hay una que pilla el estribillo de huye que te coge la Muerte con la que la que es la Muerte sí que es el estribillo es el de del gran combo de Puerto Rico es como lo que le llaman el pregón de la salsa por ejemplo eso es que Muerte también es muy bueno pero luego de repente a mí me tocó Jeremías en Venezuela cuando de repente salió Jeremías Jeremías es una obra de arte y luego la que habla del tal Carlos y toda la historia que luego tiene tanto que ver con eso no sé el nombre es que no sé el nombre como que se llama que habla del reino Isabel y todo ese rollo sí y que al final que pelea con el diablo rapea con el diablo y además en directo hacía así y hablaba hacía el alter ego sí tío ah épico es lo que te digo yo los nombres no me lo sé pero se rapeaba muy bien bueno y hay una de disco de índigos que es la primera que yo escuché suya que es la de cuando vayas conmigo no mires a nadie ah cuando vayas conmigo que es un sampler de una canción vieja sí esa es la primera que yo escuché y dije mierda que bien rapea este cabrón sí buena rola buena rola bueno la verdad un podcast buenísimo con vos espero lo hayas disfrutado gracias hermanito ya sabes que me cuesta dar a entrevistar sí 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 no costó pero ahora te cuento porque yo no sabía bueno ahora te lo cuento fuera de cámara sí 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 no y la verdad este soy una persona de la cual yo la gente que está aquí detrás de cámaras la movida aquí en Honduras seguramente la va a ver y va a aprender un poco porque una vez uno mira al artista uno mira a la persona pero no mira a la persona te miran a vos como famoso pero detrás de eso no saben tu historia todo tu proceso que muchos de nosotros también hemos tenido esos procesos y algunos no hemos pasado ciertos procesos entonces de ahí donde se puede aprender de este tipo de entrevistas que son más enfocadas a la persona y no mucho al artista ¿me entiendes? y hemos hablado un poco de Honduras ¿verdad? sí 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 no la verdad que sí pero es que Honduras están aquí todos que Honduras tiene mucho que decir de Honduras pero ya para cerrar y sí como decís vos hablando de Honduras este de todos tus viajes de que has hecho a nivel centroamericano bueno latinoamericano te gusta mucho la naturaleza sí 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 ¿qué es lo que más que te ha gustado de Honduras de esos tres viajes? pues siempre claro siempre intento ir a sitios ¿no? pues por ejemplo con Pato que es mi hermanito de aquí pues hemos ido bueno con Coco y con toda la crew pues que sí a la Tigra a Pulapanzán todas esas cosas que hay agua y naturaleza a mí me encanta pero he tenido el placer de ir a Utila de ir a Ratán de ir a Copán a Copán que me parece increíble ¿te gustó la sentiste energía en esa en las ruinas de Copán? sí 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 y a mí toda la arqueología antigua me gusta o sea conozco casi toda la de México parte de la de Guatemala del Salvador o sea todo eso me encanta y si encima hay ríos y agua y Caribe pues bueno ahí soy feliz o sea eso es lo que me gusta a mí cuando viajo por eso siempre me quedo voy a un país y me quedo no voy canto y me piro sí eso es otra cosa que vos me dijiste que vos te gusta quedarte un tiempito en el país conocer el país la gastronomía la historia un poco de ello a veces yo por un momento pensé que vos sacabas letras o quizás hasta te inspirabas de ciertas cosas que mirabas para tu música pero simplemente eso lo haces para experiencia personal tuya sí eso me inspira a mí como persona pero obviamente al inspirarme como persona seguro que de hecho muchas veces camino solo cuando camino solo es cuando más me vienen letras y escribo puedo estar pateando una calle o subiendo una montaña y ahí es cuando me vienen muchas cosas ¿cuándo vamos a ver una colaboración de Rapsus Clay con un artista andorero? pues grabamos una hace cinco años pero no ha salido no ha salido todavía está horneando pero mira este viaje le hemos dado un par de vueltas y no sé si se puede decir o qué le queremos dar un par de vueltas y invitar a más gente y que sea como como más centroamericano ¿no? pues para darle un poco de un poco más unión sí porque siempre hemos dicho ¿no? que Centroamérica es un país es un solo país aunque sean son cinco ¿no? en verdad sí pero como que está tan unido que que es casi la misma vaina ¿y de la música catracha? de la música catracha siempre intento rebuscar y películas y todo me gusta por la cultura que me gusta aprender pero es verdad que fuera de lo gafona no conozco tanto ¿seguiste escuchando a KVP? no el raspe el raspe lo escuché en Utilas escuché un poquito pasamos por algún lado y claro como viene el Danzal a mí me encanta el Danzal y viene para mí es casi lo mismo aunque tenga su su bass mucho más pero sí me gusta sí la verdad bueno me gustaría despedir este podcast una nos compartieras una de tus letras yo te pongo una base de beatbox que cabrón vale ve a ver 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 mira quiero estar tristes como estar de luto yo suelo morir 60 veces por minuto siempre que te puto ves con el corazón roto hace tanto muero que casi ya ni lo noto no quiero estar triste ya conozco el fango antes de morir quiero bailar mi último tango vivo de estos versos morir esperando hace tanto muero que vivo de vez en cuando yo soy un poeta maldito he nacido enfermo hace tanto tiempo que escribo que ni me acuerdo yo vivo en verano mi alma vive en invierno caliento mi ego en el fuego de mi cuaderno y he aprendido a no torturarme por ser distinto aún le queda tinta a este boli con el que pinto todos los pasos que he dado han sido por instinto y aún no me aprendí los caminos del laberinto muy bien que honor que placerazo que placerazo bueno señores hoy Rapsus Clay un artista internacional de España directamente de Zaragoza ha visitado 5 de los 6 continentes así es va 4 de los 5 continentes son 5 no si 4 de los 5 continentes 4 de los 5 continentes si no te presentaríamos te voy a despedir bien 4 de los 5 continentes con más de 600 canciones escritas uno de los pilares del hip hop de España que amante de las playas del Caribe amante de Honduras y mejor amigo de Pato y de Coco y de Pato y de Coco quiero agradecer a los artilleros del micrófono que gracias a ellos este podcast hizo posible debo decir que le voy a cobrar la pauta después bueno Rapsus loco Honduras es tu casa gracias por esta entrevista te conocí como persona compartí un poco con vos allá y la verdad soy bien humilde soy bien tranquilo te gusta el monte te gusta la conexión te falta conocer Guanaja que es la otra isla y queda pendiente ya lo hemos hablado queda pendiente te falta conocer Guanaja y Cayo Cochino también Cayo Cochino quiero saludar también al pana que nos tomó la foto de Guatemala tu nombre artístico de El Salvador Salvador ah salvó nuestro amigo que llama Salvador este de Guatemala y este de Honduras y pronto va a salir no sé cuándo sale el esto pero ya que estoy voy a meter promo sale un nuevo disco el 7 de febrero el 12 de enero sale un vídeo dos semanas después sale un vídeo que es de El Salvador Salvador Talk grabado en Guatemala y ya el 7 de febrero sale el nuevo disco listo ¿cómo se llama el disco? Lágrimas son canciones son como nueve canciones es como EP con algún interludio listo Lágrimas todas las plataformas digitales recio vamos a estar vamos a tirar este podcast cerca de esta fecha para que la gente se motive rápido así que pilas gracias Loco buena onda Honduras es tu casa señores esto fue El Chaucero capítulo especial con un increíble rapero seguimos el Chaucero soy el Chaucero 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 Gracias.